Me encontré cara a cara con la maldad, en estado puro. Mis compañeros de piso y yo fuimos atormentados. Lo único que sentía era oscuridad. Había algo ahí. No era... humana. Mis hijos me han dicho que ven cosas. Empezaron a pasar cosas. Hay algo malvado en esa habitación. Siempre me preguntaré si esa cosa sigue ahí. Mírame. Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra. Como en el cielo. No. No. ¡Suscríbete al canal!